Hoy para Ragan es de Zompa, Mirata y su amor, la tesorita pequeña, Yulisa, y para el pequeño José Luis, andalas, y esto es para Martín Cuantle, y Osmar Alejandro, y ya no estas aqui mi amor, y para los que no agarraron pareja, vamos a bailar, hoy para Sonideros Chicago TV, y a Roma, y chévere que chévere, y chévere que chévere, toda la banda, hoy Madison Wisconsin, somos los que somos, Santa Grifa, La Toso, Raza Loca, representando hoy y mañana, Raza Loca, Santa Grifa, La Toso Slay, hoy parece Cuadrado, Tempo, Rocha, ahí está parece Tuki, para el Momo, ese ganso, Atolfo, Muñeco, para el Yoba, hoy parece Sobrino, Escuadrino, Escuadrones de Prun, Lakewood, Caballor, para mí, Las estrellas, las estrellas, no brillan, no brillan, pues no estas aqui, Ahí está Parás, hoy parece famoso Pipi, siempre con el trailero, Que ya no habrá pañane, hoy para la banda de Chachihuahua, Puebla, La Toso Slay, y para Sonideros, Ya no sale el sol, ya no, Hoy Cumbia Nova, ¡Viva la Virgen Morena! ¡Viva la Virgen Guadalucana! ¡Que vivan todos los niños locos! ¡Raza loca! ¡En toda la República Mexicana! ¡Hoy la banda de San Juan y en Guismanalco! ¡Hoy parece famoso! ¡Yoba! ¡Vago! ¡Para el Quesos! ¡Es el Richie! ¡Hoy para el Gasparín! ¡El Perri! ¡Para el Saran! ¡Gus! ¡El Pollito! ¡Para ese gallo! ¡Para el Charmín! ¡Hoy para el Spy! ¡Lobo! ¡Hoy para el Corona! ¡Ahí está parece Brian! ¡El Chris! ¡Hoy para el Rinconero! ¡Acuentro! ¡Oma! ¡Cómo dice! ¡Ritmo! ¡Y para que la baile! ¡Ese Pococha! ¡Y apiéntate el pasito de la toalla! ¡Hoy para el Gamayri Chula! ¡Qué chula! ¡Hazela! ¡Ah! ¡Ahí está para el demonio de la salsa! ¡Sonidos de Huayra! ¡Porque él es como Don Peter! ¡Simplemente! ¡Otra cosa! Las estrellas de Huayra no brillan ¡Oye que sabrosa! ¡No estás aquí! ¡Aquí! 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 ¡Me cuesta a sentar! ¡Hoy mañana y siempre! ¡Raza loca hasta la muerte! ¡Santa de Gripa! ¡Lakewood! ¡Barrio! ¡Hoy parece Rocha! ¡Ese Tuki! ¡Para el Bani! ¡Metales! ¡Para el Tepoc! ¡Para Pombo! ¡Cuadrado! ¡Y todos nuestros carnales! ¡Barrio Santa Lucía! ¡Malditos pelones! ¡Sur 13! ¡Raza loca! ¡Muy loca! ¡Y no pierdo la esperanza! ¡Que un día volverás a mí! ¡Oye, no más qué rica cumbia! ¡Ah! ¡Si no estás aquí! ¡Cómo dice! ¡Ah! ¡Ay, cumbia nova! ¡Ay, cumbia nova! ¡Ahí está para los niños popis! ¡Y las chicas mágicas! ¡Ay, para los mamazotes del barrio! ¡Brooklyn Barrio! ¡A la data de Nueva York! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la data de Nueva York! ¡Ay, toda la banda de Nueva York! ¡Ay, mi amor! ¡Anda! ¡No sé si estás mejor sin mí! ¡Y ya no estás aquí, mi amor! ¡Y las estrellas tuyas no brillan! ¡Y me cambiaste! ¡Y me cambiaste! ¡Y me cambiaste! ¡Solo por ser sonidero! ¡Si somos los más fieles! ¡A la data de Nueva York! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! ¡A la data de Nueva York! ¡Ay, mi amor! ¡A la data de Nueva York! ¡A la data de Nueva York! ¡Ay, mi amor! ¡A la data de Nueva York! Y a copa Kakarotu ¡Ay, caramba! Van a respetar el águila mexicana Van a mirar esta bandera hacia arriba Y hundirlos en su sangre Bueno, cosamitas y caballeros Hoy seguimos adelante Hoy para todas Hoy para las cámaras de Chicago Sonideros TV Hoy mi carnalito sonido Juancho Pantera